Hola amigos, bienvenidos a mi canal Celes Cisne. Yo soy Erika Cisneros y hoy les traigo una receta súper fresquita. Una receta que les recuerda a la playa, a convivencia familiar, algo súper relajado, a estar felices y eso es ceviche de camarón. Ok, les paso los ingredientes. Vamos a necesitar camarones, aquí yo tengo dos libras, que es un poquito más, que es casi, no, que es casi un kilo, sí, casi un kilo. Ya están limpios, son de tamaño mediano, como ven, ya están limpios y peladitos y todo. Ok, los vamos a dejar aquí. Vamos a necesitar limones, ahí les iré diciendo cuántos vamos a necesitar. Cebolla morada, pero si tienen blanca está perfecto. Tres jitomates, creo que con esto será suficiente, tres jitomates. Un aguacate, para los que les gusta el aguacate. Un chile serrano. Y un poquito de cilantro. Y obviamente sal. Bueno, empezamos. Primero que nada vamos a cortar los camarones en pedazos chiquitos. Ahora vamos a empezar con los limones. Ok, una taza. Vamos a ver que vean. Sí, le falta, porque falta también picar la cebolla. Tiene que estar pasadito de jugo de limón. Como ven, todavía le falta un poquito. Es que todavía le falta la cebolla morada, pero... Ahorita vamos a ver. Ahora sí, el último. Agregué media taza más. Entonces... Fue taza y media de limón. Como ven... Está... Tiene que estar al ras... El camarón del... Del jugo de limón. Entonces... Ya quedó bien. El jugo de limón. Ahora vamos a picar la cebolla morada. Esta cebolla está gigante. Así que probablemente utilicé... Tres cuartos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es lo que voy a necesitar. Es que yo como que todo es a la vista. Yo no tengo porciones ni... La verdad es que no. Nunca he tenido medido nada. Ahí vamos a agregar. Y voy a ir viendo cómo se ve. Y es así. Como voy a saber si es suficiente. O le voy a agregar otra cuarta parte. Vamos a ver. Y le voy a ir poniendo sal. Una vez. Le voy a poner como una cucharadita de sal. y vamos a batir lo vamos a poner en el refrigerador por aproximadamente 40 minutos quedó se ve delicioso pues miren así queda super rico que se ve ya pasaron 40 minutos y ahora solo lo voy a probar un poquito de sal y ya les digo creo que si le falta un poco de sal tiene que estar perfecto de sal le puse otra cucharadita aproximadamente bueno ahora vamos a agregar las demás verduras ahora voy a agregar el jitomate wow ahora voy a agregar el cilantro y por último un chile serrano un picado súper chiquito pueden agregar dos chiles serrano de hecho todos los ingredientes son al gusto son al gusto completamente miren que rápido y súper fácil demasiado fácil aprender a hacer sediche creo que mi boble está demasiado pequeño está costando revolverlo ahora lo voy a hacer con una secuestión de ensalada saben que lo voy a pasar lo voy a pasar a un bowl más grande para poder revolverlo y bueno ahora vamos a empezar a emplatar miren como ven yo tengo un recipiente así un poco hondo circular el tamaño de la palma de mi mano creo que le va a venir perfecto al plato ahora lo vamos a llenar lo voy a escurrir el ceviche para que no nos quede tanta agua y los totopos se vayan a mojar y lo aplastamos súper bien aplastado voy a poner un poquito más y aplastamos esta va a ser una torre de ceviche si son fanáticos del aguacate les recomiendo que pongan aguacate aquí a mí no me gusta el aguacate así que este plato va a ser para mi marido y ahora ahora le voy a dar vuelta verificamos que está en el centro y volteamos wow 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 y no lo escurrí muy bien porque quedó ahora de decoración le vamos a poner un poco más de aguacate ¿qué tal? y bueno ¿qué tal les pareció esta receta? súper fácil ya saben y súper fresquita deliciosa que te recuerda no sé a mí me recuerda momentos muy felices en mi casa en mi familia y bueno espero lo hayan disfrutado y muchas gracias por seguirme y nos vemos muchísimas gracias por verme bye a mí no me gusta el aguacate pero lo vamos a poner a un ladito y ahora sí a probar a un ladito Y ya está. Y ya está.